Amanece en Kaboom City ¿Era tan bonita nuestra base? Y mírala ahora ¡Nada que no pueda repararse! Lo nuestro son los vehículos, no los edificios Si reparamos vehículos, ¿por qué no vamos a reparar edificios? Y mientras nuestros héroes están un poco decaídos En el cuartel general de la Clan Corp Alguien muy malo está muy contento Buenos días mi queridísimo profesor K ¿Sigue con el cañón de fruta? No, no, ahora trabajo en algo mucho mejor Ya verá, ya, este arma secreta será definitiva Fantástico, ah, mi querido amigo de la infancia Cuando le veo de tan buen humor, no sé si alegrarme o preocuparme Alégrate, alégrate Ganamos la batalla contra los héroes y capturamos a la mayoría de ellos Y la fiesta no ha terminado Todavía les tengo una sorpresa preparada a esos héroes ¡Dígame! Ya lo verás, querido amigo Ahora sígueme, por favor Tenemos una ciudad a la que asustar ¡Jajajajaja! 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 ¿Está el cámara preparado? ¡Aquí! Toma un clavo Puede comenzar cuando quiera Estimados compañeros villanos Los héroes han sido derrotados Y no hay nadie que proteja a Kaboom City Por fin se cumple el deseo de venganza que tengo desde hace años Yo, cuando no era más que un pequeño bidón Quería tener poderes y lanzar ondas de choque Hasta que perdí mi brazo por culpa de un héroe Y entendí que mi misión en la vida era acabar con ellos Y hoy puedo decir que casi lo hemos logrado Sin vosotros, amigos villanos Esta victoria no habría sido posible Gracias a los Bonecrunchers Sus ataques ocultos entre chatarra hicieron estragos entre los héroes Mi lluvia de huevos les dejaron fritos ¿Y qué decir de los Breakfasters y los Double Acids? Los primeros atacaron con golpes de hipercolesterol Y los segundos tienen un aliento tan insoportable Que cualquiera que está cerca Bueno, que os voy a contar que no sepáis, ¿verdad? Yo estoy a punto de desmayarme En fin, podría seguir Hay tantos amigos villanos que han hecho esta victoria posible Los Crazy Drivers, los Green Slimes Gracias a todos Sin embargo, esta victoria no es definitiva Todavía quedan algunos héroes por vencer Según mis informes, están tratando de reparar su base Es hora de hacer nuestro ataque final Y terminar con ellos ¡Para siempre! ¡Sí! ¡A el ataque! ¡Neylord, síguenos! Quiero que filmes toda la batalla Para que los habitantes de Kaboom City Se asusten ¡Claro que sí! ¡Allá voy! ¿Me ayuda alguien? ¿Alguien me ayuda con esto? ¡Aquí estamos ocupados! ¡Huyamos! ¡Se acercan montones de villanos! ¡Nos harán polvo! ¿Huir yo? ¡Jamás! Voy a luchar como un Super Thing ¡Espera! ¡Son muchos! ¡Muchísimos! ¡Al ataque! Son muchísimos ¡Huyamos! No me gusta nada huir A mí tampoco Pero es lo más inteligente ¡Volveremos otro día y lucharemos! ¿Qué día? ¡Yo qué sé qué día! ¿Dónde vais con tantas prisas? Ahora sí hay que pelear Mis villanos seguramente ganarán la batalla Sin embargo, tengo un trabajito extra para vosotros Muy en línea con vuestro talento ¡Adelante pues! ¡Danger Gang! Confía en nosotros, jefe ¡Te voy a meter un buen corte! ¡Estoy lleno de sorpresas! Si quieres te dejo probar otra Es muy bonita Pero se ve poco sólida Esta base no nos dura ni cinco minutos ¡Adelante chicos! ¡No os cortéis! ¡No os cortéis! Rackler Veo unas paredes en pie Que necesitan una caricia de las tuyas Encantado de usar la cabeza, capitán ¡Hammerfall! ¡Tu turno! ¡A sus órdenes, capitán! ¡No haré a chicos los fragmentos más pequeños! ¡Este edificio está quedando por el arrastre! Ha sido difícil Pero lo conseguimos Volvamos a la base Tenemos trabajo que hacer Anochece En Kaboom City Y mientras nuestros héroes Están un poco decaídos Esto es ya imposible de reconstruir Santo polvo me da ganas de aspirar Y a mí de sacudir el plumero En el cuartel general de la Clan Corp Alguien muy malo Sigue muy contento Amigo Ronron Una victoria más Ya no hay base Y tampoco quedan héroes Esto no ha hecho más que empezar, villanos Así se ha오kum Dej negocio D C ¿Quién C